Mi nombre es Jorge García Muñoz y me dicen el champion. Buenos días. Me dedico a ser entrenador de box desde 1982. Siempre he trabajado con un par de manoplas, una gobernadora. Pongo mi cuerda. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, el espacio que tengo no es para box. Entonces, tengo que adaptarme a lo poco que hay ahí. Yo nací en Tepito. Ahí estaba la cuna de boxeadores en aquel tiempo. Teníamos de vecino a Radón Macías. Fue campeón mundial. Lo empezamos a ver como nuestro ídolo. Entonces, en 1962 nos nació la cosquillita de querer ser profesionales. Pero antes teníamos que pasar por cuantos de oro. El boxeo es una disciplina que, a pesar de que es de contacto directo, hay que saber respetar a los contrarios. Pues, veniendo a la calle, no busques problemas. No te abanderes con que eres boxeador. Porque no eres boxeador, eres aficionado. Yo, en el barrio, era muy agresivo. Y esto, el boxeo me ayudó a bajar las revoluciones, a darme cuenta que no todo es esto, ¿no? Empecé en el 1982 Deportivo Luz Galeana. Ahí empecé a llegar yo como voluntario. Pues, empezamos a manejarlo con ayudas. Mira, para compensar que te paguen cinco pesos cada uno, los chamacos me buscaban porque yo la hacía de sparring. Yo los ayudaba, me ponía mi careta, me ponía a entrenar con ellos. Mi hermano fue el que se inició primero que yo en el boxeo. Él empezó a hacer carrera en guantes de oro. Posteriormente se hizo profesional. Se oponía a que yo siguiera a los pasos de él. Llegó el momento en que hubo distanciamiento entre mi hermano y yo por lo mismo. Pero ahí intervino mi señor padre, que fue y dijo, ¿Tú quieres ser boxeador? Pues sí, déjalo entonces. Me empezaron a cambiar los espacios. A veces tenía espacio abajo de la tribuna. A veces me quitaban. Me mandaban hasta las canchas de básquet. Me quitaban. Me traían para allá y para acá. Cuando yo me decidí, me voy para afuera. Me fui a la parte de abajo del puente. Me salí. Me inscribí a guantes de oro. Yo siendo novato. Pero nunca se imaginó él, menos yo, que cuando mi primera pelea, no tiene el primer round. En el segundo, no tiene el segundo. En la tercera pelea, decisión. Fui avanzando. Cuando llegamos a octavos de final, mi hermano me comentó un día. ¿Sabes qué? Dice, en el Jordán, entrené a un chamaco. Se llama Lorenzo Hernández. Él va para campeón. Cuando llego yo, muy tranquilo a entrenar, lo primero que hice fue a pasar a ver el pizarrón, donde estaban las peleas anunciadas. Cuando voy viendo, me quedé pasmado. De momento me descontrolé. Cuando llegó mi hermano a la media hora, me dice, ¿qué pasó? ¿Cuándo peleas? Luego el jueves, contra Lorenzo Hernández. Lo primero que me dijo, se paró, está. Dijo, no te presentas. Ese muchacho es durísimo. Él va a ser campeón. Entonces volteé a ver a mi papá. Y mi papá me dice, tú dime, ¿quieres pelear? Pues sí, sí, yo quiero pelear. Ah, pues entonces, ¿qué sea eso? Entonces mi mamá no sabía que yo entrenaba. Le escondíamos todo. Fui con mi mamá. Le digo, ¿sabes qué, mamá? Voy a pelear. ¿Cómo que pasa a pelear? Sí, ya le platiqué. No, voy a ganar eso. La convencimos a mi mamá. Dice, pero yo, ¿cómo voy? A las peleas de mi hermano nunca quiso ir una. Porque era muy nerviosa. En cualquier espacio se puede boxear. Cuatro por cuatro podemos boxear, entrenar. Nos salimos al puente que está sobre el Ruto Favela, en frente del Deportivo. Ya fue cuando empezamos a tener muchísima gente. Le empecé yo a ayudar. Y en lo que él manopelaba, yo gobernaba. Pues se aplicó muy bien el muchacho. O sea, se ganó mi confianza. De hecho, yo no me iba a dedicar a esto. Yo me dedicaba a las construcciones. Llegó lo de la pandemia. Entonces le dije al banda, ¿sabes qué? Que la cosa está muy difícil. Mis hijos no me van a dejar salir. Y quiero que te quedes. Le entregué mi recorrículo. Le entregué todos los papeles. Si tienes problemas, aquí te defiendes con esto. Él de su bolso sacó y pagó mi credencial de auxiliar. Y hasta ahorita pues sigo ahí dando clases. Llegamos a la función, pues todo tranquilo. Sabiendo que estaba mi mamá, mi papá, hermanos, todo. Cuando llegamos al vestidor, me llama el entrenador de Lorenzo Hernández. Dice, mira, él es Lorenzo. No, pues yo le veía las manos, le veía el cuerpo, lo veía muy fuerte. Y yo me dije así mismo, bueno, pues total, ya estoy aquí. Voy a perder, pero tengo que perder con la frente en alto. Empezó la pelea. No sé de dónde, sacó un golpazo, me pegó aquí, me hizo perder la vista. Yo nomás empecé a oír el grito de la gente que le pedía que me acabara. Ya fue cuando me salió el coraje, me aventé sobre este muchacho. Intercambiamos golpes, saco una derecha, se la pego y bajan. Llega el refri, le cuenta y dice, está fuera de combate. Me platican que mi hermano en la esquina pegó un salto tremendo. Iván llegó sin saber nada. Había tenido peleas en la calle, pero callejeras al final del día. Este, él traía sus taxis, empezó a entrenar, ya decía, iban a mover las manoplas, todo. Me ve como ciertas habilidades quizás en el boxeo, pero por la edad que yo tenía, yo ya no podía hacer absolutamente nada, ni un guantes de oro, ni peleas amateur, nada. Me invita para que yo me pueda hacer profe de boxeo. Le hago caso a su consejo. Obviamente lo que hacía mal, pues él estaba ahí coachándome y no, así no es, es esto, es esto. Este oficio es por el champion. Bueno, ya después de haber ganado a Lorenzo Hernández, pase a la final a enfrentarme a Rolando Andrade. Yo el día de la final llegué pesando 800 gramos de más. Mi entrenador y unos auxiliares me ayudaron a bajar de peso, dándome chicle, dándome limón, cortándome pelo. Una serie de ejercicios tremendos me envolvían en plástico, me sacaban el sudor a la báscula. Con grandes trabajos bajé 400 gramos. Ya no podía más, ya estaba yo seco. Lo dijo el entrenador de mi contrario, aceptamos la pelea, sí. Pero yo ya iba con las patas de hilacho, ya iba destrozado. Como los 10 minutos que empiezan a gritar mi nombre y el de mi contrario, vamos pelea. Pues yo no lo creía, pues apenas estaba yo descansando. Ahorita estoy en un campo de fútbol rápido. Ocupo la portería como para colgar mi costal, la pera. Llegó Eric, se acercó, lo vi, pues como todos, ¿no? Llegan así medios indecisos. Entonces le digo, ponte a mover. Luego pensé que se movió. El que tú ya has entrenado, es decir, sí. Me dio la facilidad de poder entrenar a algunos chavos. Vio que tenía algunos conocimientos o aptitudes, ¿no? Que podía desarrollar y desenvolver con los chavos que van, ¿no? Eli, que pasen a calentar, pasen, pasen. Él es preparador físico. La parte que me los prepara, él también practica box. Me ayuda con chamacos que empiezan, pero él no es encajoso. Les tiene calma. El profesor para mí es como si fuera un padre, porque por la edad coincide mucho con mi papá, que falleció hace como unos 15 años. Yo lo apoyo, yo lo ayudo, porque siento esa parte paternal de él, porque me da consejos, me ayuda a todo eso. Cuando ya empezó la pelea, pues empezamos a darle con todo. Cuando fue el primer rato, sentí que no podía más. Entonces le dije, mi hermano, ¿qué crees que estoy cansado? Tú vas ganando, lo vas a noquear. Me estaba motivando. Yo otra vez salí con toda la aptitud de querer golpear a este muchacho. Cuando estábamos en un plan de cambio de golpes, el gritadero se oía tremendo. Como que me salió el coraje y todavía se sacudí las manos para creer. Me vencí. La gente le gritaba al contrario, que me acabara. Pero el refiere viendo que yo bajaba y subía las manos, paró la pelea. Cuando salgo de la pelea, mi sorpresa fue que no había nadie, de mi gente, amigos, ni conocidos. Yo ahí me sentí frustrado, porque dije, bueno, lo que son las cosas, ¿no? Ganas, vas contigo, pierdes. Entonces yo sentí que me dieron la espalda ahí mi familia, mi papá y mis hermanos. Eso se siente feo. Es una frustración tremenda. Con el profesor, pues, me ha ayudado, no solamente en el boxeo, sino en la vida. Me ha dicho, oye, ¿sabes qué? No te eches para atrás. Salte, busca otro ángulo, pega. Si te están pegando, recibe, sal y vuelve a pegar. Y como usted dice, hasta que suene la campana. Y siempre echado para adelante. He traído algunas medallitas de oro en Juegos de la Ciudad de México. Les estoy muy agradecido de corazón, porque no pensé que me diera la oportunidad de tener estos logros gracias a él. Mi meta nunca fue, fue a preparar entrenadores. Mi meta ha sido entrenar boxeadores. Entonces, inconscientemente, yo los preparé para entrenadores sin querer. Entonces, yo me siento muy contento de tener tanto chamaco, tanta gente que me rodea. Más de mil y tantas personas he contado, de los que hemos entrenado, han pasado por mis manos. Ahorita es cuando yo disfruto, claramente, el apodo de champion. Un señor me puso champion porque sabía mi interés por el box. Yo nunca fui campeón, pero para él fui campeón. Y hoy, yo soy campeón para mí mismo. Porque disfruto la cantidad de gente que entreno, la cantidad de locos que me manda la gente, los alumnos, papás de los alumnos. Es lo que me hace ser un campeón a mí, ahorita. Más de mil y tantas personas he contado, Más de mil y tantas personas he contado, Gracias, champion. Gracias, champion. Muchas gracias, profe, Jorge. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.